Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Farcay Primal, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a ver Vale, sí, estoy aquí, me parece perfecto Aquí no hay nada, tío, que raro Vale, hemos dicho que iba a hacer las misiones De la... De la Dela De... que me aumentaron la población Pero, he pensado Que más que hacer las que aumenta la población Vamos a hacer las misiones especiales Que digamos son... ¿Veis esta que pone misión de la cueva? O esta que pone misión de cueva Que es lo mismo O esta que pone misión de cueva No, a ver, las misiones que pone misión de cueva o misión de la aldea Que son misiones como más especiales Tiene pinta de que es mejor hacer esas que estas que son conflicto tribal Y tal, que son más genéricas Me da a mí esa impresión, ¿vale? Porque las otras son lo que son ¿Vale? Son las típicas misiones random Que son exactamente igual una y otra vez ¿Vale? Así que mejor vamos a hacer una misión Que por lo menos tenga un poquito de... De cosilla ex... De cosilla única, ¿no? Como... Como las que hemos hecho hasta ahora de las... De rastrear el... Los cuerpos... Los de los cuerpos infectados ¿Sabéis, no? Y... A ver De hecho, creo que lo... Creo que misiones de la cueva como tal Como pone ahí Bueno, por encima va a estar en alto Creo que no hemos hecho ninguna ¿Eh? Tengo esto por aquí Hay un camino Pero... Yo creo que no, ¿eh? Algo me dice que el cartógrafo... Lo han comido Ah, bueno, vale Por aquí Vamos a ver No, todavía aquí hay un gancho Venga, vamos Y técnicamente te marcan Como vía... Posible Cualquier de estos Vamos, que si sigues por la parte gris Te vas a encontrar con... Pillao, no, lo he pillado Te vas a... Vas a poder moverte Vaya También imagino que podré ir haciendo las... Las de esto Como se dice ¡Uh! Ojo, ¿eh? ¡Uh! ¿Veis? Esta parece... No sé lo que habrá que hacer aquí Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Pasó un día entero desde que he venido aquí o qué? Cueva, raíces y oros Escapa de... Esa es mi misión, de verdad Ok O sea, mi misión es escapar Y lo primero que he hecho ha sido entrar Leopardo Mira qué conveniente Vale No bren un poco de madera Por si acaso No pasa nada Mira qué fácil Espérate Échate de atrás ¡Ahora! ¡Uah! Madre mía Sin quemarse ¡Uf! Madre mía ¡Qué miedito! ¡No te... ¡Yo solo me quería asomar! ¿Hay alguien más aparte de este señor? No parece Ok A ver Gracias 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 Eh, 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 eh ¡No te calles! ¡Ugh! ¡Dale, hombre! ¡Oye! ¡No te calles! ¡No te calles! Bueno, si ya no Yo quería pillar ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Qué me he estado soy, eh! Bueno, este le he dado Pero bien, ¿no? ¡Ah! ¡Qué pena! Entre ceja y ceja Le había dado, eh Aunque claro Estos son unicejos Así que Es más difícil Más difícil de discernir Hay muchas Posibles vías, eh Parece Con permiso Tiene pinta de que es por aquí Pero Aquí hay algo también, ¿ves? No sé muy bien, ¿no? A ver A ver ¿Qué hay aquí? Ok En algo la rata Dan más experiencia No mucha más Pero dan más experiencia No ¿De aquí? Nada Hola ¿Me ves? Vale Me voy a perdonar Un milisegundo Porque me he llevado Diez minutos Para arrancar El programa Vale Porque Es que no sé Lo que le pasa A veces Ya lo he comentado Muchas veces Que Se ralentiza Y va como el culo Todo, ¿vale? Y no sé Muy bien Porque es Tiene pinta De que Tiene que Pinta de ser Como un fallo El programa Porque tengo Un Monitor de rendimiento ¿Sabéis lo que es, no? Un programita Que te dice Cuánta RAM Estás usando Cuánta CPU Estás usando Pues Todas esas mierdas, ¿no? Y Y bueno El programa Normalmente Cuando Este programa El de la capturadora Cuando está activo ¿Esto es sangre de oro O qué pasa? Cuando está activo El programa Pues está En Entre un Treinta Un cincuenta por ciento En cómo le pille, ¿vale? Y a veces Sin venir a cuentos Se le Se pone el programa En setenta y cinco Ochenta por ciento Y De De uso De CPU Quiero decir, ¿vale? No de RAM De RAM ya tenía una burrada Pero bueno Que Total Pero es algo Temporal Algo momentáneo Que no Que no debería de ser así Ay, hombre Joder ¿Hay más arriba o...? Joder Joder Hay más de los que esperaba, eh Bueno, pues eso Y es algo que le pasa a veces Al programa ¿Vale? Que se Que me carga más CPU De la que debería O sea Se pone a usarla Y el Y claro Ahí es cuando el programa Se traba Y a la hora de intentar Grabar Se ralentiza ¿Vale? Todas esas mierdas Eh Hostia Vaya, hombre Vamos a tu casa Y bueno Pues he estado Reiniciando el ordenador El programa Apagándolo Encendiéndolo Hasta que se ha dignado A ir bien ¿Vale? Total Una gracia Vaya Eso soy De verdad Falta uno ¡Ay! Me ha visto Me parto Mal Muy bien Mejor Bueno Podemos seguir Vale 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 No me importaría Pillar algo de madera La verdad Es que me hagan Mucha falta Tengo todavía Flechas de sobra Pero tengo que hacer más De hecho Las voy a hacer ahora No voy a hacer Que vaya a pillar madera Y no pueda cargar Más madera Que no será La primera vez Que pasa Nada aquí Nada aquí Hay algo aquí abajo Oh Míralo ¿Te creías que no te había visto? ¿Te creías que no te había visto? Gracias 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 Lo ponen ahí Para que te tires así A sabiendas O sea No a sabiendas Todo lo contrario Vaya Te tires ahí A los sneaky Una trampa No está hecho Para prenderle fuego Es que no lo sé Vale En teoría Teoría Lo que es en teoría No tengo ni puñetería De por dónde se va ¿Vale? Pero Imagino que lo más sensato Suele ser Seguir El La marca Objetivo La cual No existe ahora mismo Vaya Ahora sí Vale Una jaula Muy bien Ok Por aquí ¿No? Tiene toda la vinta Hay muchos caminos ¿Eh? ¿O no? No, no Esta no No he dicho nada Gracias Va Muy bien Vamos a ver Mira Mira Coño Ay Dios Pero apunta Joder He dicho que apunte Va ¿Dónde estás? Joder Qué buena puntería Qué buena vista tenéis Cuando os interesa ¿Eh? Queda uno ¿Dónde está? Queda uno Gracias Lo he visto Lo he visto Encima era de los De llamar A ayuda Menos mal Bueno Estas misiones Por lo visto Si todas las misiones De la cueva Son así Ya otra Pequeña decepción Vale Vaya Pero bueno Hola Cocodreilor ¿Dónde estás? Pero vamos 60 puntos de experiencia Muy ricos Y muy ¡Ah! ¡Joder! A ti no te esperaba Aquí ¿Veis? Pero no es un cocodrilo ¡Ah! 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 Joder Hasta ahí abajo Llegan las Las de esto De verdad Me encanta Cuando pasa esto ¡Ah! ¡Ahora que sí! ¿Más? ¿Hay más? No, no Me hace gracia Porque con Lo que son balas En Far Cry 4 Balas Armas de fuego Armas de fuego Vaya No puedes matar Estos bichos Bajo tierra Tienes que depender De un cuchillo O sea De que aparezca Un Aleatoriamente Un de esto De un cuchillo Y sin embargo Aquí Una flecha De madera Con un arco Rumimentario Si sirven Para ¿Sabéis lo que Quiero decir? Pues ya está No venga No estoy escuchando Chavalote No sé dónde estás Sé que estás por arriba Por algún lado Por lo mismo Ya no Parece que ya hemos salido Pues no entiendo Muy bien Estas misiones Porque A ver Me he Me he metido En la cueva Por mi cuenta Y ahora tengo Que escapar De la cueva No hay nada Especial Que coleccionar No No Simplemente Está la cueva ahí Y ya está Aunque no es Pero bueno Hay algo aquí Porque estoy tan al norte ¿Puedo arraizar? Ya, ya Vale, sí Si me parece perfecto Vamos Pero Que no le veo yo la Vale, experiencia Sí Estáis muy bien Estamos de acuerdo Pero hace falta Para algo No sé Es que no sé Y esto Estoy haciendo Daba experiencia Esto daba experiencia ¿Verdad? Que ahora mismo No me acuerdo Te dejo comer tranquilo ¿Vale? No He dicho que te dejo Comer tranquilo ¿Vale? 120 No es mucho Oye Me encanta Que se vayan O sea Se ponen ahí Ese plan Y luego Pero queréis pegar Que Coño Que estoy más torpe ¿Los habéis visto? ¿Qué pasa ahí? Todo esto lo estoy haciendo Sobre todo Para conseguir Población Y que esto Probablemente Me dé Población Pero paso A ver Hay alguna zona Aquí ¿Cuál es la misión? Esta es la que quería hacer No vale Me ha hecho gracia Porque empecé a ver Sabéis que hace un resumen ¿No? Al principio de cada No sé No lo sabéis Os lo digo Cuando le das A continuar la partida Te hace un resumen De los últimos acontecimientos Y Y en el resumen Te hablan De que Ya tienes La flor rara Que puedes pasar Los gases venenosos ¿Vale? Hasta ahí Todo de acuerdo Pero te dicen Que con la ayuda Te da Hemos Hemos aprendido Sobre los Yo de verdad Dejarme tranquilo ¿Vale? Estoy viendo Que con la ayuda De Da Hemos aprendido Sobre los Ul O sea Sobre los Ul No Sobre los Udan Y claro Da es el que está En el fuerte Que todavía No hemos capturado Y dices tú Hombre A ver Pero O sea Por el contexto Me cae la serpiente De verdad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahí? Es calle Coño Lo he hecho Porque he querido No porque me caigan mal Que también Ok Venga Vamos a hacer la misión De la aldea Parece que por aquí Puedo subir arriba Cosa que antes Creo que no podía Con lo que es mejor Me quedan muy pocas Por hacer ya Cosa que en parte Me decepciona Porque O sea Al principio Dices Wow Que de cosas No se que Pero después Te pones así En plan de Hombre Tampoco Que vamos por la mitad Del juego O sea Técnicamente Vamos por la mitad Del juego Ya No solo En progreso total Que si Que también Porque he ido intercalando Mucho Pero el juego En verdad A ver Se puede hacer cortete Que no está mal A ver Es un juego Que salió A precio completo Y hombre Tú sabes La quisieron colar Y en parte La colaron El juego Está bien hecho ¿Vale? Porque Vamos Es lo que ya he comentado Espérate tío A ver Sigue el rastro No vayas A la puta bola ¿Vale? Para empezar Eso es para empezar Me he puesto yo A correr Como un desgraciado Bueno Aquí Hay que seguir Este rastro Muy bien Venga Es esto ¿No? Lo que hay que seguir Son marcas de oso Sí Bueno De oso Y de Y de Winja ¿No veis? ¿Ahora para dónde? ¿Hola? Tengo que pierdo el rastro Aquí No lo veo Bueno Pues eso Lo que estaba yo diciendo Que por ejemplo Blood Dragon Salió a precios reducidos Creo que salió A 40 euros Incluso menos ¿Vale? No me acuerdo Creo que solo salió digital Pero es que lo compré Con Con el pack Que venía Que viene Far Cry 1 Far Cry 2 Far Cry 3 Y Blood Dragon ¿Vale? Pero creo que salió A precios reducidos ¿Vale? Oso No, ¿eh? No me toques las narices Total Estoy intentando No Que he invocado Me saltaba No, si es que me voy a morir Jugoso, de verdad Te vas a tocar las narices ¿Dónde estás? Vergoño A ver A ver Gracias, pequeñín Toma Venga Ahora te voy a ir a casa Que necesito concentración Para esto Ya he perdido el rostro Joder ¿De aquí? Vale, ahora seguimos por aquí ¿Y ahora para dónde? Yo, de verdad Con los animales salvajes, ¿eh? Voy a traer al tejón Solo para... Para ver si es verdad eso Me da miedo Yo que no encuentro nada, ¿eh? Yo que sé, un poquito menos de vegetación Eso que... Ahora, coño A ver, doy por hecho Que hay que seguir para adelante Si ves un rastro y pierdes el... Rastro, valga la redundancia Siguiendo adelante Se debería de... De acabar encontrando Pero muchas veces no es así Y a veces sigo adelante Sigo adelante Sigo adelante Y... Me jodo, vamos Tío Vale, aquí necesito algo más contundente Perdona, pequeñín Pero no quiero... Me voy a currar, ¿vale? Parece la idea Así me ha dado por ayuda, ¿verdad? Oye, ya, ¿eh, no? Joder Mátalo Coñazo con los venenos, de verdad Y este es... Vais que se lo tira en la cara Así es que... Ayuda, ya lo sé Ayuda Oye, ya, ¿no? ¿Por qué no le doy? ¿Y el veneno? Joder Debe un momentito Coñi... ¡Ay, Dios! Vale, pues nada Iba a decir El antídoto ¿Cómo funciona? Es este, ¿no? Eliviría todo el daño Es que no le ve mucho sentido, ¿no? Porque... Si me dices que me hace inmune al veneno Ah, bueno, sí Vale, tiene un tiempo Vale Entonces sí, ¿no? Me debería hacer inmune Al veneno ¿Ves? Sí, sí, sí Venga, perfecto ¿Queda alguien? A ver Vamos a andar ¿Quién queda? Queda alguien por ahí Oh, qué mala Me cago en la puta Me acabo de cargar El avíspero Ey, esto es como un Que sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo Está ahí medio escondido ¡Te calles, coño! Los dos están aquí dentro No me digan más Ya ¡Ay, Dios! De verdad tengo que escoltarlo ¡Venga! ¿Oye? Pero mueve No, pues nada Tú puedes Tú puedes pasar Yo no ¿Dónde? Joder Joder Lo que me faltaba ¿Dónde está? No, 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 no Joder Menos mal Que son de repetir Porque vaya tela Oh, ah Me he liado He visto la de esos rojos No Y me he pensado Digo, verás Verás De hecho Te lo ponen Para engañarte Los muy cabrones Claro que sí A mi animal Claro que sí ¿A dónde está? ¿Dónde? Bueno, pues nada Ya que me han visto ellos Pues Pero es que preferiría Que no hacer Estas mis de los de noche La verdad Si no es mucho pedir No, muévete Anda No has comido tú todo, eh Literalmente Anda Venga, venga Venga Que se nos mueve Que sí No lo acaricien tanto Espérate No, no Venga Tío Tío Coño Es que verás O lo mato yo Verás La ha cargado Alúdame Tío Tío No veo un cojón De verdad Me voy a quitar esto Pero que sea de noche No ayuda, eh ¿Ya o qué? ¿Muy bien? ¿O qué? Ah, tengo Vale, perdón Sangre y miel ¿Qué me da esto? Tendría población, ¿no? Uno La verdad Para uno Me lo tendría que haber pensado Un poco más, eh No os voy a mentir, eh A ver Algo más Misión Esto igual Misión de la cueva Pero ¿Qué pone? Se quiere que el gancho Ya, ya Las cuevas en sí A ver Hay más misiones De aldea Y de mierda De esto No, no Son dos misiones De esta secundaria Ok ¿Qué pone? Ah, roba la máscara Creati Vale, sí, sí ¿Eh? Ah, vale Dos misiones más De la aldea Vale, pues claro Porque he completado Las Las que tenía pendientes Especial Un punto de abril Uf Ahí Buscar y rescatar Buscar y rescatar No sé exactamente Qué es buscar y rescatar La verdad Encuentra Matra Matra No Mata Y registra No sé Qué hacer Matar bestia No suele ser mala No suele ser difícil Podemos ir hasta allí Esto Esta la tengo activa Vamos a pillarla Está relativamente cerca Uy, gracias Se está haciendo de 10 Venga Venga ya No No, eh Tío, qué ha pasado de él Tío, entiendo que no le guste Que ver a un A un A un humano Con su Tigre diente de sable Pasar por al lado Que se ponga un poco nerviosete Pero si he pasado por el lado Que me deje tranquilo Vaya Al final La doma de animales Pensaba que iba a ser más complicado Y en un momentito Los tenemos todos Nos faltan los dos Especiales Sí Estamos todos Ay, por cierto Debería de usar más los fragmentos Tío, no Acabo de decir que no, eh Vale 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 ¿Eh? Estate que todo Madre mía Como patina A matar a un Jack De un disparo en la cabeza Porque siempre mola, eh Bueno, pues eso A ver Un punto de habilidad Recursos enviados Matar Esto puede ser sencillo, ¿vale? Solo hay que matar Y eso se me da muy bien Llega al lugar Vale Acuérdate de los fragmentos Intenta utilizarlo Y a ver ¿Qué pasa? Ah Bonificación Evita que te detecten Vale, vale, vale Vale Está dentro, ¿no? Bueno, yo he visto uno por aquí Y a mi vieja de mierda ¿Vale? ¿Hay alguno más por aquí abajo? Un niño que sí hay Acabo de escuchar al Hugo Como diciendo Oye Úsame Que malgo estoy Tiene que haber Tiene que haber Algún otro más por aquí, eh Vamos a mandar al tigre Quería uno Mientras Hacemos así Coordinación Coordinación ¿Me he visto otro? Me cago en Me cago en el puto Coño ¿Hay más? Vamos a ver los líderes ¿Sabes cuáles? Que son pesados Por lo general Vaya Y Y eso implica Que Que hay que matarlos cuerpo a cuerpo Que no los puedes matar Con los fragmentos Quizá Quizá sí mejoro los fragmentos A nivel 2 Que todavía no puedo, ¿no? Piedra resurrada Puede que tenga, eh A ver Puede atravesar Dicen La mayoría de las máscaras Así que a lo mejor No, eh No me han detectado De casualidad No hay un cojón Vamos Por ahí Uno por ahí ¿Es el líder? Ah, pues sí Me he quedado No quería sol... No me ha podido ver, eh Perdona Pero es que no me... Es imposible que me haya visto Vaya ¿Puedo mandar el tigre? ¿Qué hace? Ok ¿Me han dado recompensa extra o no? Sí, bonificación Perfecto Muy bien Perfecto Una cueva explorada Vale Entonces, vámonos Muy bien Eh... Manos dais Abrazad este wing Esto es una cueva, ¿no? Parece Como la típica cueva ¿Eh? Vamos a marcar esto Que nunca lo puedo marcar bien Pero bueno ¿Qué coño? A ver Eh... No, esto es la misma cueva Eh... No hay nada más cerca Nada, tío Me he hecho en falta algún de estos, eh Algún viaje rápido por ahí Que hay alguna zona que está muy lejos de otra Mira esto Lo más cerca Que estoy ahora Y son trescientos y pico, tío No sé esto porque Coño, algo te ahorras De... Vamos Lo que digo Estoy intentando... Quiero intentar eso Evitar las... Las misiones repetitivas Son la mayoría Aumentar la población Del modo que pueda Y... Paso Y ya Y si puedo pues Pillo coleccionables, ¿vale? Pero no... Pero eso Sobre todo Evitar las misiones repetitivas Por no hacer el gameplay Repetitivo, obviamente Por aquí poderes No tiene pinta, eh Vale, pues sigue por aquí Sacre de oro Mira lo que ven No me sirve de nada Pero mira lo que ven Vale, en teoría Esto está por aquí ¿Aquí en la jirica? ¿O dónde está? A lo mejor está en una cueva, ¿vale? Que puede ser ¿O no? No sé Tiene pinta de que sí Vale, si voy desde el otro lado Así ya aprovecho y... Y aprendemos algo nuevo Mira, aquí hay un brazalete Esto es fácil Muy fácil, la verdad Vamos a ir por aquí A ver si pillamos esto A ver si está arriba Aunque tiene pinta de que no Oye, que está en... ¿Veis? Tiene que estar en... En el interior, vaya Y por donde es entonces La entrada a la cueva Tiene que ser esto, eh Toda la pinta Pero, tío, me compensa Meterme por toda esta cueva Para pillar eso Una mano de Aisha Ojito, eh Ojito por aquí Siempre peazo de cacho De cueva, ¿no? No, esto no puede ser ¿Por aquí? ¿Por este lado? Eso no puede ser La entrada a una cueva No a una cueva Que lleve ahí atrás ¿O sí? ¿En serio? No, a ver ahí Entonces, ¿cómo coño? Va a ser por aquí Por donde he dicho, eh Va a ser por aquí, eh Porque no parece que haya Ninguna otra de entrada, ¿no? Ya que estoy Mira, voy a ir aquí Pero es que vaya tela, va Vale, paso de ti Paso de ti Basta Punto Ya, de verdad, eh Es que son kamikazes, vamos Bueno Tótem Pero cógelo ¿Dónde está tu ansia De matar a veces? De verdad, eh Me decisionas A ver, el tótem 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 de espíritu Muy bien Es que recuerdo esta zona Que coñazo ¡Ah! No, no, no la recuerdo Que es la primera vez Que todos estábamos aquí Joder Es que me recordaba A otro de esos campamentos Que estaban súper jodidos A ver ¿Qué haces? Ah, se muere Muy bien Ah, que tiene autoapuntado Gracias Muy bien No Ok Ah, los fragmentos Los recupero Joder Más fácil No puede ser Vaya Ah Hay algo aquí interesante Choza de shash Tío Me parece, ¿no? No No Nada ¿Alguna forma De salir De aquí O Sí, vale Ah Bueno, pues Lo de esto Sigo sin saberlo ¿Eh? ¿Tiene pinta De que sí, eh? ¿Desde ahí? Ya por Lo voy a Ya por curiosidad, eh Porque es que No voy a dormir tranquilo Hasta que lo mire Perdón Estoy al máximo Perfecto Acuérdate, no Acuérdate de usar los fragmentos No parece que sea muy complicado Conseguir platina en este juego, eh Haciéndolo al 100% Y matando otras cosillas No voy a ir a por el platina Ya sabéis Pero bueno Pero que No parece muy complicado Bueno Bueno, como digo Esta zona Si es la que yo pienso Si es Lo que Yo creo que es Debería ser Donde está Donde encontremos El Una cueva No 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 Que se ajustó aquí Que tampoco parece Pues Ni idea, eh Esa mano de Aisha Me parto Me parto la primera vez Que conseguimos La sangre de oros O sea Super complicadísimo O sea Vete a no sé dónde Mira la Como Refracta el sol En la En la En la de esto Y luego Vete a no sé qué Y pilla las que Una complicación Y ahora que las encuentras Por ahí tiras ¿Sabéis? Pues ni idea, eh Ni idea de cómo se entra ahí Tío Es que no parece que haya Me puedo quitar Es que a lo mejor Están tapando Algún dibujo O algo No, es que además Es tontería Es que si hubiera cueva Me lo marcarían Como que una cueva, ¿no? O sea O sea No esto Sino Coño Esto ¿Sabéis, no? Pero esto Me lo pone Que está así Tal cual O sea Que no entiendo Esto creo que ya lo dije, ¿no? Pero Que es insentido Que te acercas a la colmena Y te atacan Pero si la coges Y te la guardas No Hay como Como si dijeran Bueno, chicas Nos han dejado sin casa Mejor nos vamos A otro lado ¿Sabéis, no? Vale Pues ni idea Ya Es que me Me sabe mal Pero Tampoco tenía Interés En pillar Todos los coleccionables Y mira Y mira Si me dejo Este Pues nada Que le den Pero No saberlo Conseguir Me da mucho coraje O sea No saberlo No No poderlo Para que yo sepa Más adelante No te desbloqueen Un pico A ver ¡Aaah! Vale ¿Ya está? Ahora sí Está justo aquí, ¿verdad? No Delante Vale, vale, vale Pues ya Mira que bien ¡Ay! Que bien voy a dormir esta noche Vale Cuatro puntos de habilidad Vale Más de momento No tengo mucho interés Estas las puedo hacer Pero de momento No me interesa Estas no las tengo Vale Tengo 132 Vale Para el próximo vídeo Ya sabéis que Últimamente Se me da por decirlo Pero para el próximo vídeo Yo creo que sí Que podemos avanzar un poquito Eh Lo que no sé Espérate ¿Cuánto llevo? Porque me Mierda Me gustaría Eh Espérate 50 minutos Es de 51 Eh Que me gustaría tener algún Algún sitio cerca Lo más cerca que tenemos es este Para ir al fuerte Udan ¿Vale? Que es lo que quiero hacer En el próximo vídeo Vamos a ir a por esto ¿Vale? Dificultad media además No debe ser demasiado difícil Vamos a intentar No hay una manera de irse a las pasos Población Además Además Es tontería Es otro modo de conseguir Población Epa Ahí está Pero bueno Esto es un detalle Que no Que la verdad Mira por ejemplo Quiero Quiero curarme Sin gastar en nada Porque me falta una barra O así Yo puedo hacer lo que acabo de hacer Estos son tres Esto sigue sin convencerme nada Eh Quizás si lo Imagina Porque el máximo De barra de salud Es seis Sí Que te puedes Curar hasta seis ¿Verdad? Mi dios No 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 Pero Pasa de él Ya le han quitado Dos tercios de vida ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es? ¿Es algún prisionero? No Bueno Pues creo que es el mejor momento Para usar esto ¿No? Voy a hacerlo así también ¿Por qué no? ¡Ja, ja! Bueno, te has pasado un poco, eh Te has motivado demasiado Creo yo, eh Total, para lo que cuesta Sí, cómételo, cómételo No, no, no No te preocupes Por mí Para lo que cuesta Los fragmentos de hacer ¿Qué? Ya ves tú, pedernal A ver, ojito Que estamos entrando Al campamento Por la puerta de Empezamos, tío Ok Bueno, ya que estoy aquí Esto no Ya dice que estaba llena la bolsa Si tenía el 13 Creo que vi antes Ay, Dios Vale, ahí, ahí Eso es lo que yo quería Vale Tiro una Así a lo random ¿Vale? Creo que alguno puedo matar, eh Hombre, que no Tiro alguna más También Ten cuidado Me cago en tu padre Lo siento, señora No es nada personal Así me ahorro Muchos problemas O sea, con esto Lo entetengo un rato ¿Qué haces? Oye 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 Ah, pues nada Lo de la cabeza Es gratuito Vamos Tío, que me ha dejado Bendísimo el otro, eh ¿Cómo coño Ha subido hasta ahí arriba? ¿Cómo coño Perfecto Perfecto ¿Por qué hay Muy bien Ok Te quería liberar Los muros Ni tan mal Ha salido, eh Que sí, que me han detectado Pero bueno Vale Necesitaba Piedra del sur Rara Voy a mirar un momentito La bolsa de recompensa Lo que sé también Voy a mirar ¿Dónde está? No tengo ninguna ¿Me quedo? ¿Todo esto me sirve de algo? Sí, rastro Dolor Con la visión de cazador Construye choza de la aldea Pues no, caigo Pero vamos Vale Entonces los que dejan rastro Son los que dejan Son los raros Vale Es que no suelo tener activada La visión de cazador Pero bueno Bueno es saberlo Que te quema Yo no cogería la carne De un campamento Dúdame No te No las te gustas conmigo, eh No te voy a mentir Pero bueno Está pasando allí Joder Se las apañe Joder, vio la que forma aquí Un momentito, mira Ala Hola Señora Muy bien Oso Esta no es tu casa, eh Lo siento Me sabe mal Pero Esto es mío Y de los Winjas Pues ya está Vale Pues con esto Aquí Conquistado Aquí hay cosas raras Tío Cosas raras Bueno, me había entendido Aquí hay cosas Dejémoslo ahí Yo creo que sí Que podemos dejarlo ya Para el siguiente Debería conquistar Este Este resto De estas zonas La verdad Pero para el próximo vídeo Mínimo El fuerte de agua ¿Vale? No sé yo si nos dará tiempo A hacer esto Pero mínimo El fuerte de agua Y me gustaría No me acuerdo Donde era Por la zona del principio Puede que fuera aquí No me acuerdo Pero por la zona del principio Que había una zona Con gases venenosos O era No Por aquí fuimos ya ¿Cómo? Una zona con gases venenosos Que no pudimos Que no podíamos explorar Mira Aquí hay un De esto Muy bien Vale Pues lo dicho Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo